Hola tesoretes y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcan, yo soy Estefanía y esto es Happy Love Family. Como vuestros deseos son órdenes, hoy vengo a traeros una receta súper 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 fácil de hacer y muy buena, riquísima. Así que, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Carne picada. Vale, vamos a necesitar un paquetito de carne picada, estas de cerdo, pero bueno, como más os guste, pueden ser de mixta o como queráis. Una cebolla. Queso mozzarella o queso para fundir o el queso que más os guste. Masas de estas de hojaldre. Especias, que yo he cogido popurrí de pimientas, romero y orégano. Sal, lógicamente. Y bueno, eso es todo. Así que vamos a ponernos al lío. Y nada, no os perdáis detalle porque vale la pena. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos muy 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 bien las manos con agua y jabón. Es algo que deberíamos hacer siempre, pero en los tiempos que corren más aún. Tenemos que tomar más atención a esto de lavarnos las manos muy 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 bien. Una vez que nos hemos lavado las manos, empezamos. Y lo primero es, vamos a cortar la cebolla, le quitamos las capas de fuera. Y vamos a cortar la cebolla de forma, con trocitos muy pequeñitos. Yo lo que hago es parto la cebolla en dos mitades y luego a su vez en otras tres o cuatro mitades. Y así pico la cebolla muy chiquitín, muy chiquitina en trocitos muy pequeñitos. A continuación voy a poner una sartén en el fuego con aceite de oliva y dejo que se caliente el aceite. Una vez que esté el aceite caliente, le añado la cebolla que hemos cortado previamente. Lo muevo un poco para que se pringue todo con el aceite. Y le añado sal para hacer que la cebolla, digamos que sude. Y así suelta todo ese líquido y se pocha mejor. Una vez que la cebolla ya está pochada, que vemos que ya está así como más transparente, le añado la carne picada. Lo muevo así un poquito para que se quede todo uniforme y empiezo a añadirle las especias. Un poquito de pimienta, no le he echado mucho, sino solo un poquito para darle un toque. Además que la niña come de esta comida también, entonces pues no quiero que pique lógicamente. Así que le añado un poquito de pimienta. Aunque me veáis ahí echarle, 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 es que realmente en el bote apenas caía nada. Luego un poquito de romero, muy muy poquito porque no es una especie que me guste, que tenga mucho sabor. Y finalmente orégano. Otro poquito de orégano. Le añado un poquito más de sal a la carne y lo muevo todo para mezclarlo todo. La cebolla con la carne y que las especias se queden todas mezcladas. Y lo dejo ahí haciéndose. Voy dándole, como veis, vueltas y voy moviéndolo con la paleta para que no se me queme la carne. Porque se hace muy rápido. Una vez que la carne está ya doradita, como veis en la imagen, que ya vemos que está hecha y al igual que la cebolla ya está pochadita, pues es momento de poner a calentar el horno a 200 grados arriba y abajo. Y vamos a hacer las bases. Estas bases son de mercadona y, bueno, como veis, vienen dos bases. Así que vamos a usar una para la parte de abajo y una para la parte de arriba. Lo que hago es extender la base en la bandeja del horno. Y a mí me gusta extenderla así un poco porque no me gusta que el hojaldre quede tan gordo, sino más fino. Así que intento extenderlo. Y en cuidado que no se rompa porque es una masa delicada. Yo lo que hago es cortarle el sobrante este de papel de los lados porque, bueno, básicamente es que me molesta. No entiendo la finalidad de que sea tan largo. Y separo esa base y la guardo y voy a hacer lo mismo con la otra parte. Despliego la base y la extiendo un poco para que no quede tan gordita. Nuevamente corto el papel sobrante de los lados. Y ahora voy a añadirle la mezcla que ya previamente hemos cocinado. Os aconsejo, yo no lo hice en este vídeo por falta de tiempo, pero os aconsejo que la mezcla esté fría. Porque si está caliente, pues eso puede que haga que se os rompa la base. Así que os aconsejo que hagáis primero la mezcla y que la dejéis reposar un tiempo para que esté fría a la hora de ponerlo en la masa. Una vez que tenemos todo en la masa, pues lo extiendo para que quede todo uniforme y que quede en todos los lados más o menos con la misma cantidad de carne. Separo, como veis, voy separando un poco los bordes que no quede muy 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 en el margen porque luego hay que cerrar esa coca. Entonces dejo siempre un margen para poder cerrarla por los bordes. Y ahora lo que voy a hacer es añadirle el queso. A nosotros nos chifla el queso, así que vais a ver que le voy a poner un montón de queso. Pero bueno, eso ya es al gusto de cada uno. Si no sois muy queseros, pues no le pongáis tanto. Podéis ponerle un poquito así por encima y ya está. A nosotros es que nos chifla, nos chifla el queso. Ahora cogemos la base que previamente habíamos amasado y guardado en un lado y la ponemos justo encima. Haciendo coincidir todas las esquinas y demás. Y con mucho cuidado de no romperse, de que no rompamos la masa, vamos a quitarle el papel. Muy bien. Ahora tenemos que sellar todos los lados para que la mezcla, una vez que se meta en el horno, no se nos salga por los lados. Entonces voy a ir haciendo como una trenza, cogiendo la parte de abajo. Bueno, os lo voy a poner más de cerca para que podáis ver más nítidamente lo que estoy haciendo. Cojo la masa de abajo y la voy poniendo sobre la masa de encima, haciendo como una trenza. Y luego cojo un tenedor y voy sellando todos esos lados para que no se salga la mezcla. Y además que queda también estéticamente bonito. Lo siguiente que voy a hacer es coger un bol y un huevo. Esto no es un paso imprescindible, por eso no os lo he puesto al principio en los ingredientes necesarios. Así que si no tienes huevos, no te preocupes, no pasa nada, te va a salir igual de buena. Esto simplemente es para darle un poco de color y estéticamente queda más bonita porque queda más doradita. Entonces cojo un huevo, lo ato y con un pincel de cocina voy a ir untando toda la coca, o sea, toda la empanada. Haciendo más hincapié sobre todo en los bordes y todo. Y así poco a poco hasta que la tenga toda completamente untada con huevo. Pero ya os digo, si no tenéis huevo no os preocupéis, simplemente se os quedará un poquito más blanca, pero de sabor va a estar igual. No es algo que le añada sabor. El siguiente paso sí que es importante que lo tengáis en cuenta y es pincharlo. Tenéis que pinchar la masa para que, primera para que no explote, es decir, una vez que se calienta se va hinchando y si no está pinchada, pues es posible que se os salga la mezcla por algún lado. Y por otra parte también así se hace mejor la masa porque es complicado, o sea, que a veces se queda un poco como cruda por dentro, así si está pinchada pues es mejor. Y nada, ahora hay que meterla en el horno. Bajamos la temperatura del horno a unos 180 y esperamos unos 20-25 minutos hasta que veamos que está así, que tiene ese color. Cuando está así ya doradita y crujiente podéis coger un palillo o algo así y pinchar para ver si la masa está hecha. Y bueno, ya está listo. Toca cortar, emplatar y disfrutar de este momento. Espero y deseo que pongáis en práctica esta receta porque es muy fácil, está muy, muy, muy rica. Y si la haces no dudes en comentárnoslo, en dejarnos en comentarios si la habéis hecho, si no, si os ha salido bien. Y si te apetece seguirnos en nuestras redes sociales, allí puedes etiquetarnos en tu receta y estaremos súper, súper, súper contentos de que hayáis, de haberos ayudado. Bueno chicos, ya habéis visto que es súper sencilla de hacer, muy rápida. La receta le va a encantar a todos, tanto a pequeños como a grandes, así que os animo a todos a que probáis de hacerla. Y yo voy a probarla, con vuestro permiso, porque ya tengo un hambre que me muera. Es impresionante. Muy, 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 muy buena. Si sois unos amantes del queso y de la carne, no os podéis perder esta receta. Si os ha gustado, no olvides de darle al like, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!